Bueno, pues yo os quería agradecer vuestra presencia y haceros participar de mi alegría porque he abrigado este día y para mí es como el final de un recorrido que empezó cuando tenía nada más que 16 años cuando entró, vamos, cuando he ido, por casualidad, un ejemplar del Zaratustra que tenía mi padre en casa y que no entendía absolutamente nada, pero me llevó a matricularme en esta facultad de la que prácticamente no he salido hace unos cuantos años, que estuve por ahí libre y no he conseguido dormir. Y entonces he escrito, bueno, antes de empezar con el conocimiento de la tragedia que es el objeto que vamos a estudiar este año en el seminario que ahora empieza hay un texto muy interesante, bueno, voy a dar por sentado de alguna manera que buena parte de los que estáis aquí habéis leído o habéis mirado el texto que os mandó Oscar que bueno, era a propósito de, trataba el tema de la, en principio lo titulé Reírse del infierno una cuestión sobre un texto preparatorio, de los que se entiende por preparatorio de, del nacimiento de la tragedia, escrito en el verano, en junio de 1870 y que luego Nietzsche lo va a amputar, lo va a quitar la última parte le va a dar otro título y se lo va a regalar a Cosima Bani del día de su 30º cumpleaños en Tripsen, ¿no? Y entonces, bueno, es un texto muy interesante, yo leí la versión completa con la cuarta parte que se llama La visión de la universidad del mundo y el otro es, me parece, El nacimiento del pensamiento trágico, si no recuerdo mal entonces, bueno, yo en principio lo leí con la idea de introducir El nacimiento de la tragedia en el seminario, pero enseguida me llamó la atención la cuestión del humorismo lo llamo humorismo porque no se trata de un estado de ánimo, no se trata del humor que la tradición, pues, inmemorial y también latina, el humor es otra cosa, se puede estar de buen humor, de mal humor, se puede estar melancólico, pero yo me refiero a lo que los alumnos dicen del humor, del humor, que es el humorismo, el sentido del humor, ese don y de ese don que es el humorismo Nietzsche habla en el capítulo, en la sección central de ese brillante escrito del 1870, habla de una manera que luego en parte se va a perder hay una ligera alusión en algún texto, creo recordar en el nacimiento de la tragedia pero se va a quedar ahí un poco el tema del humorismo, aunque luego, como me decía Óscar va a reaparecer en el futuro, a partir del 1875, cosas así, en la obra de Nietzsche pero bueno, a mí me ha llamado la atención esto, ¿no? doy por sentado, o me hago la ilusión de que más o menos conocéis el texto, porque os lo ha enviado por correo electrónico Óscar, entonces lo que voy a hacer ahora es un comentario de ese texto, que es un comentario del texto de Nietzsche, ¿no? entonces, lo que ocurre con Nietzsche es que cuando se coge el surco, cuando se coge el surco del arado, cuando no se derida, deridar significa arar, cuando uno va, yo nunca he arado, pero vamos, cuando vas arando y de repente parece ser que te puedes salir del surco con el arado entonces, deridas, pues cuando uno, digamos, lea Nietzsche y empieza a pensar a partir de Nietzsche, que eso es lo que vamos a hacer en el seminario, no tanto centrarnos en la obra de Nietzsche, que eso ya lo hace en otras universidades, sino partir de la obra de Nietzsche como hilo conductor, como punto de referencia, cuando uno parte de la obra de Nietzsche sin deridar, con cuidado de lo de virar, que a veces es algo difícil, pero sin deridar sigue el surco de una manera indefinida, no hay manera de cortar, entonces el corte tiene que ser voluntario, decir, bueno, lo dejo aquí, ya seguiré, entonces, bueno, esto es el humorismo y la tragedia, el texto que, o la ponencia, o la comunicación que escribía a propósito de la lectura de esta brillante, espectacular obra del joven Nietzsche, puramente wagneriano, totalmente sovenhaueriano, en el año 70, cuando había estado en la guerra, cuando había estado ya bastante enfermo, y había encontrado en estas cuestiones una especie de tranquilidad y de retiro en ese verano que estuvo bastante afectado, físicamente, bueno, física y ya también un poco físicamente. Entonces, este tema del humor, de lo mejor dicho, del humorismo, lo he planteado en el escrito La risa de Dionisos, o Humorismo y tragedia, o, bueno, La risa de Dionisos es como he titulado las páginas que he escrito para hoy, Reírse del infierno, este escrito de, lo que mantengo un poco a partir de este escrito de Nietzsche es que el sentido verdaderamente trágico viene dado por el humorismo. O sea, lo trágico no confluye en una aceptación religiosa de la propia fatalidad, del propio lote que aún no le haya correspondido, la conformidad con el lote o con la suerte, que toda suerte es suerte de muerte al final. Esa conformidad con el lote, en último término, es la conformidad religiosa que se nos plantea en las tragedias de Sofocles, por ejemplo, también en las de Esquilo, pero de otra manera que distingue Nietzsche en este texto muy bien, de eso ya escribí en el texto que se han mandado. La manera verdaderamente trágica de enfrentarse a la existencia, esa es la tesis que planteo, que es totalmente discutible, naturalmente, es una especie de ocurrencia en la que se procura no salirse del surco, no de mirar. La ocurrencia es que la actitud gradamente trágica ante la existencia viene dada por el sentido del humorismo. Trágico en el sentido de no buscando al final la conformidad religiosa, que es lo que en realidad la tragedia de Sofocles y la de Esquilo viene a dar, y el propio Heráclito, cuando en uno de los fragmentos nos dice que habla una especie de mérito, los grandes destinos, los grandes llantos, las grandes desgracias, les corresponden al final unos grandes destinos de suerte. Entonces hay una especie de justicia en el devenir y en la lucha, en la agonía, se impone la justicia que es el fuego jugando consigo mismo. Entonces bueno, hasta Nietzsche viene a decir, bueno, Heráclito no era trágico todo, porque librarse de la concepción moralista de la vida, del premio y el castigo, del mérito y el demérito, eso es casi salirse de lo humano, no solo en el cristianismo, como cuando dicen ánima natural intercristiana, también en el paganismo está esto, aceptar religiosamente el amelote y sobre todo dejarse de, bueno, de eso voy a hablar hoy, no me adelanto, no lo voy a enrollar. Yo comentando este texto que os han mandado, intentando aclararlo, intentando aclararlo, quería responder a dos preguntas, en primer lugar, ¿cuál es el sentido de la filosofía y del tipo de filósofo desde un punto de vista Nietzscheano o desde el punto de vista Nietzscheano en el que yo me he situado, con una inevitable interpretación y sesgo subjetivo por mi parte, claro? Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿en qué consistiría la humoristische Weltanschauung, la concepción del mundo humorística? Que para mí, es lo que defiendo, es la concepción del mundo propiamente trágica, o es la única manera de encajar la existencia aprobando lo real sin conformidad de tipo religioso. Entonces, primero, ¿cuál es el sentido de la filosofía? ¿Cuál es el sentido del tipo humano que es el filósofo? Y en segundo lugar, la otra pregunta sería, ¿en qué consiste propiamente la concepción, a mi juicio, naturalmente, todo es a mi juicio, lo que voy a decir, en qué consiste la concepción humorística de la existencia? En cuanto a la primera, yo haré unos tres comentarios de texto muy cortos de tres textos de Nietzsche que me bailaban en el momento de escribir esto, en el surco, y sin procurar delirar, pues los intenté agar estos tres textos de Nietzsche. Pero bueno, para empezar, ¿cuál sería el sentido de la filosofía? ¿Cómo se puede justificar no sólo la tarea de la filosofía, sino el tipo humano, que siempre lo ha habido en todas las épocas de la cultura occidental? O sea, con el Oriente había mucha discusión, los budistas, los... En fin, solamente circunscritos al mundo occidental, en todas las épocas, el tipo humano del filósofo, qué sentido de justificación tiene. En el caso de Nietzsche, responder a esta pregunta no es en absoluto difícil. Tal vez por eso el atractivo de Nietzsche como pensador, porque con él uno siempre sabe de qué se trata, o a cuento de qué viene lo que escribe. Lo que quería Nietzsche queda perfectamente expresado, a mi juicio, en una declaración de intenciones que hizo una vez, en la que venía a decir algo así como que nada conseguirá nunca, bajo ningún concepto, que reniegue de la vida, que maldiga la vida, y luego añade impulsiva en el texto, tal y como yo la entiendo. De ahí está la cuestión de la filosofía. Ovidio que escribió en otra ocasión, cuando dijo que él con su filosofía lo que había querido era construir una manera de pensar, una manera de ver la vida, tal que uno pudiera aguantarse a sí mismo por toda la eternidad, soportarse a sí mismo por toda la eternidad, sin necesidad de estar todo el día yendo de aquí para allá, por ejemplo, preocupándose tanto de los semejantes y ocupado en la compasión, simplemente porque uno ya no se aguanta más a sí mismo. O como decía Baudelaire, hay unos textos de Baudelaire que Nietzsche en una periodo de los 80, anota en sus apuntes, en francés, y hay un texto de Baudelaire, con ese cinismo maravilloso de Baudelaire, y con ese patetismo oculto de Baudelaire, o no tan oculto, cuando dice Baudelaire, hablando del amor, esa necesidad de perderse a uno mismo la carne ajena, la carne ajena a la que llamamos amor, la carne ajena como método de perderme y de descansar de mí mismo. Algo que también nos hace pensar en aquello de Pascal, tan famoso, de que la raíz de todos los males que se abaten sobre los humanos, o de todas las desgracias de la vida humana, las evitables, naturalmente, como diría Freud, la raíz de todos los males humanos estriba en que no somos capaces de estarnos dos horas en nuestro cuarto sin hacer nada y sin llamar amor. Como todos sabemos, el fenómeno tremendo de lo de Onisíaco, tal y como lo describe Nietzsche, o tal y como lo descubre Nietzsche, vendría a darle al filósofo como la clave de toda esta tarea, que sería la suya, la linchana, ya para hasta el final. Trágico, de Onisíaco, es el sí dicho a la vida, como todos sabemos, incluso, sobre todo, en sus aspectos más terribles, en sus aspectos más crueles, en sus aspectos más enigmáticos. Hay una frase de Nietzsche que se repite por doquier, no hay que querer, no tienes que querer arrebatarle a la existencia su carácter enigmático, su carácter peligroso, como hacen todas las religiones, como hace la ciencia. Y en esta renuncia, este no querer que la vida deje de ser como es, o sea, enigmática y peligrosa, en este no querer que deje de ser así, consiste todo el cuid de la trasposición de lo dionisiaco a un pazos filosófico. Los árboles que crecen más altos, más bellos, son los que hunden sus raíces en lo más hondo de la tierra, es decir, como dice en el Zaratustra, en el mal. De lo que se trata entonces es de lograr afirmar la vida en su noble cara, de creación-destrucción, sin purgar la cara destructiva. Dionisos, por ser el dios de la vida, y esta es la sabiduría de Heráclito, es el dios de la muerte. Hades y Dionisos son el mismo, son lo mismo. Mi aportación para el día de hoy insiste en afirmar, matizadamente, que aprobar lo real, que es la, en qué consiste lo trágico, en aprobar lo real, sin deformarlo, aprobar lo real se puede sólo si somos capaces de reírnos de la verdad. Sólo si logramos reírnos de ella, seríamos capaces de aprobar lo real, de afirmar lo real, incluso de amar lo real, que ya es decir. Y aprobar lo real sin taparnos los ojos. O sea, al contrario de lo que Nietzsche dice, de sus rivales, sin querer dejar de ver lo que se ve, que es lo más difícil. De manera que aquí hay una actitud opuesta a la actitud religiosa ante la existencia, tal y como la que expone Wittgenstein en sus diarios, que es la conformidad con el lote, con la suerte. La conformidad con el destino la daría radicalmente la religión. radical. Pero también cabe la posibilidad irreligiosa de amar el destino tomándole el pelo, al mismo tiempo. La risa sería el ejercicio rebelde de la admiración filosófica. Significa la risa tomar partido. Claro que la risa tiene sus condiciones de posibilidad. Es lo que dije en el texto, siguiendo a Wittgenstein, el nacionalsocialismo las habría exterminado. Pero por supuesto, no sólo el nacionalsocialismo eliminó las condiciones de posibilidad de la risa. Hay muchas más cosas, muchos más movimientos que las eliminan o que suprimen las condiciones de posibilidad de la risa. Hacer imposible la risa consiste justamente en que uno prefiere la nada o quiere la nada. Y hay configuraciones sociales, políticas, económicas, por supuesto, y en esto, por ejemplo, la obra de Parfi, Razones y Personas, desde el punto de vista de la filosofía moral, se mete en este terreno. Habría configuraciones sociales, políticas, económicas, en que la gente, si es racional, las personas emocionales, tienen que elegir la nada. El reto del lichano es entonces el reto más difícil. Consiste en obstinarse en aprobar lo real, incluso en aquellas circunstancias en que sería lógico dimitir. Anoche estuve viendo una entrevista que le hicieron a José Luis San Pedro, hablando de la crisis y tal y de cual, y al final cuando le preguntan, bueno, ¿y usted qué tiene que decir de todo esto? Al final, ¿qué tiene que conseguir? Decir, mira, yo soy tan mayor que, y lo paso ya tan mal, me tengo que poner por la mañana a los dientes, en no sé qué, en un ojo, yo estaría, votaría por irme ya, ¿no? Lo que pasa, decía, lo cuento porque es muy personal, pero lo dijo, nada menos en televisión, yo sirvo aquí por mi mujer, es que me necesita, pero si no. Bueno, pues un poco, en estas circunstancias que describía, aparte de la crisis y de, en fin, que describía José Luis San Pedro, a lo mejor es lógico dimitir, pues un poco lo que hace Nietzsche es, sin una salida religiosa, afirmar, decía San Pedro, seguir viviendo es un deber, bueno, Nietzsche no es un deber, es un deber, bueno, eso se puede discutir, no es un deber moral, es, digamos, la afirmación tionisiaca de la existencia, pase lo que pase, pero no como deber moral, es otra cosa, tampoco sé bien qué otra cosa es. En este sentido, al menos, en Nietzscheano no sería racional siempre, la risa es un don, la alegría, como decía Clement Roset, es la fuerza mayor, pero que está inmotivada. Ustedes que se ríen, no hay motivos, si hay motivos, ya lo veremos, ¿no? Según Clement Roset, la alegría es incompensible, es un don. Uno está alegre a pesar de, y uno está alegre y no se sabe por qué, no se sabe bien por qué. Y, sin embargo, algunos se permiten tener alegría a raudales, pese a, pese a todo. Hay que poder imaginar circunstancias en que solamente un loco no se suicidaría. Esto lo hace fácil. Dicho esto de loco, desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, que es un poco la perspectiva de la biología. Entonces, hay que poder imaginarse cuáles son estas circunstancias, como hace Parfi, para seguir con el sueño, que sería el sueño filosófico, alcanzar la invulnerabilidad. Cualquier cosa que pase, yo sigo aprobando lo real, aunque pueda parecer un disparate. Sé de algunas personas que recurren, lo sé por experiencia, a la filosofía buscando una coraza frente al acontecer, frente al azar. Pero también sé que hay alguien que una vez dijo, la solución, la solución no existe. Nietzsche pensaba seguir más lejos que aquel que sigue creyendo, lo cual es muy discutible. Pero bueno, lo escribió una vez, aquel que siga pensando que el problema de la necesidad humana tiene una solución política, merece dar clase en una universidad alemana. Lo decía en el sentido que lo decía él. No existe la solución, no existe un algoritmo universalmente aplicable que nos permita sobreponernos a todo, que nos ponga a salvo del tiempo, o sea, a salvo del sudor y de la sangre. Ese algoritmo no existe, es evidente. Y Nietzsche no lo va a dar, porque no lo hay. Y algunos vienen buscando en la filosofía y en la historia de la filosofía ese algoritmo, que nos haga invulnerables. Pero evidentemente Nietzsche no. Nietzsche es la aceptación entusiasta también del sufrimiento. También. Ni la ciencia ni el arte nos hace invulnerables, pero tampoco la terapia filosófica. Una vez veí que alguien decía, pensaba, con evidente satisfacción, que la vida intelectual, que nos da tantas satisfacciones a pesar de todo, sin embargo, cuando uno ya se hace mayor, cuando viene la enfermedad, la vida intelectual no va, no sirve para sobrellevar todas esas cosas cuando el cuerpo empieza a hacerse oír. El que escribió esto lo escribía con un cierto resentimiento, pero hay algo serio, hay algo importante en esto, y es que el cuerpo, el cuerpo, la voz del cuerpo es lo serio, por definición. Con los dolores, con la debilidad del cuerpo, maldita la gracia que no se hace nada. Un poco lo que decía José Luis San Pedro ayer en la entrevista. Si hubiera alguien capaz de reírse de las tragedias de la vida, cosa que en el fondo no es tan difícil como parece. A ello ayuda el que casi todas las tragedias de la vida, de nuestra vida, de cada uno de nosotros, tienen su lado cómico, si lo sabemos buscar. Pero cuando a uno le van a tocar lo real, cuando a uno le van a tocar su cuerpo, el hambre, la enfermedad, la violación, las manipulaciones de los médicos, como decía José Luis San Mure, han matado a mucha más gente que a la que han jugado, desde el punto de vista histórico. Las manipulaciones de los médicos, la tortura, la hoca, cuando a uno le toman el cuerpo, cualquiera se ríe. Por eso el texto de Freud, que recordaba el humanismo de Freud en el año 28, el ejemplo que da de alguien que le llevan a ahorcar, y gasta una broma, cuando camina hacia la horca. Es lo absolutamente increíble. Cuando ya no hay bienestar corporal, parece ser que se evapora la posibilidad de la risa. Pero hay algo que falla en esta composición tan de sentido común, y es que la risa, cuando es seria, la risa que vale la pena. No como decía alguien, la del gracioso Sevillí, que cuenta chascarrillos o cuello de Navarra, cosa que también tiene su momento. Pero cuando no es la risa del gracioso Sevillí, sino es la risa seria, está entreverada con el dolor. Entreverada con el dolor. Entonces, el cuerpo doliente también tiene de qué reírse, en determinados momentos. No nos referimos a la risa estúpida, sino a la que nos da comprobar lo absurdo de la realidad, o lo que tiene de absurdo la realidad, situándonos por encima de la realidad. Es decir, una especie de método, como decía Freud, de Luz Gevin, de ganancia, de placer, cogerle gusto al absurdo, o sacarle placer al absurdo. Claro, lo absurdo es lo absurdo. Puse, vamos, a mi manera de ver, como puse, lo absurdo es lo absurdo. Propiamente he dicho, esa es la palabra deshonajada, lo que más duele, y la de Nietzsche es el sinsentido, el absurdo. Entonces, sacarle placer al sinsentido es lo que hace el que se ríe, el que se ríe con risa seria, el humorista, que tiene algo de sublime, que es el resultado de la cópula entre lo sublime y lo ridículo. Pero no es el chistoso. El chistoso tiene poco de sublime, que también tiene su momento. El chiste. Ahora bien, segunda pregunta. ¿En qué viene a resumir el humanismo como filosofía? En el sentido de concepción del mundo, de visión del mundo. Bueno, ya vimos en el texto que os mandé, habíamos podido ver la idea de Schopenhauer de que la risa irrumpe cuando la teoría, muchos filósofos tienen una teoría de lo ridículo, de la risa, por ejemplo, el famoso texto maravilloso de Bersón. Pero el de Schopenhauer, que es el que aquí marca el terreno a esto que dice Nietzsche en la visión miodisiaca del mundo, para Schopenhauer, en lo cómico, la risa estalla o irrumpe cuando se defraudan las expectativas en lo que respecta a lo que ocurre. Tenemos unas expectativas culturales, lingüísticas, racionales, a lo que se tiene que ajustar lo que sucede, y cuando vemos que lo que sucede en vez de encajar en tal categoría que era una entrevista, encaja en otra que no tenía nada que ver, se produce la carcajada o la sonrisa cómica. En la civilización de lobos, que es la muestra, se trataría de las expectativas que parten, voy a lanzar otra cuestión que dice Heidegger leyendo el nihilismo europeo, esos textos de la voluntad de poder que había leído. En la civilización del lobos creemos en la unidad como categoría suprema. La unidad estaría dada en el origen, esa es la más profunda creencia del lobos, desde occidente, y con ello está dada, con ella, con la unidad está dada la identidad, la imposibilidad de la contradicción, la conformidad a ley de todo lo que acontece, es decir, todo el resto, las leyes de la lógica y todo el séquito de las categorías. Partiendo de la unidad, como decía Aristóteles, ser y ser uno, es lo mismo, ser y ser uno, la misma frosa. Y entonces la idea del nihilista, es como dice Nietzsche, en un póstumo, creerse que la unidad está dada, creerse que la unidad hay, que hay la unidad, que está ahí la unidad, que está dada la unidad. La unidad estaría dada en el origen. La seriedad consiste un poco en esto, la confianza en el valor ontológico de estas expectativas racionales que nos entrega la cultura y el lenguaje que hablamos. Entonces el hombre que es muy serio, que ha recubierto lo real de estas categorías que le sirven de expectativas en el sentido psicologista que arranca de Schopenhauer, y biologista, como Schopenhauer deforma a su manera creadora las categorías kantianas, el hombre que tiene todo esto tan establecido, estas expectativas tan, tan, cree tanto en ellas, de repente estallan cargajadas porque lo que sucede, el acontecer, rompe con las expectativas. Y entonces aparece la risa. En algunos, pienso yo. Entonces el hombre tan serio, que es el más serio, de repente se da cuenta que lo real desborda, rompe, y no tiene nada que ver muchas veces, en lo fundamental, con esas categorías. Entonces aparece la risa. Lo real tiene muy poco que ver con la lógica. O, como decía Schopenhauer, en plan, qué horror, como decía luego Langley, no hay ningún sentido, qué espanto, en lo real. Decía Nietzsche al propósito de Langley, de Friedrich Albert Langley, Langley dice, no hay sentido en la realidad, y lo dice como con pena. Y lo que hay que hacer es decir, qué bien, no hay ningún sentido en lo real. Porque eso, claro, abre todo el campo de la voluntad, de la voluntad, la voluntad del poder. Y hay un tema, un tema que es el tema de la hibris, el tema este de la arrogancia, la insolencia, todas estas cosas que constituyen, ya para los griegos, el pecado por la entronomásia. Decía Gerapeito que hay que evitar la arrogancia y la insolencia más que el fuego del incendio. Porque la arrogancia, la insolencia, destruye la ciudad. Entonces la arrogancia y la insolencia es el pecado. Es el pecado. Para los paganos, para los cristianos, para los cristianos. Es decir, el ser alguien, el ser, es un poco el delito de haber nacido. Con las modalidades, la arrogancia, la insolencia, aquí estoy yo y qué pasa. Entonces la hibris del humorista radica en que le habría cogido el gusto a estas incongruencias de la vida humana. Y el humorista se permite la arrogancia, la imperdonable insolencia de intentar ponerse por encima de lo real o de lo que ocurre, por muy terrible que sea. Está el humor negro, por ejemplo. Es decir, el humorista se siente digno de la revelación trágica que la llamó Clement Rosé en un texto juvenil que se ha publicado hace mucho en castellano y que es un bradero prodígico, porque es tremendamente exagerado. El humorista era un chico que acababa de terminar unos estudios de filosofía y tenía veintipocos años y se siente tanta cosa. Entonces el humorista es el que se siente digno de lo que Rosé llama la revelación trágica. Rosé lo había estudiado a Schopenhauer para terminar los estudios de filosofía. Para el humorista llega un momento en que cuando lo absurdo se hace patente, la inconcluencia, cuando resulta que lo real en un golpe rompe todos los esquemas de la unidad, de las categorías de la razón, el humorista le coge lo gusto a esto. Este suceso de la quiebra no es motivo ninguno de la repulsa, ni es pretexto para enrabietarse o deprimirse. Es el material de las bromas, el material de la transformación autística en que la broma consiste, aunque sea broma trágica. Claro, para esto al humorista le quieren, generalmente le tienen mucha, generalmente le lleven los golpes, ¿no? Hay que reírse hasta un cierto punto, hay cosas de las que uno no puede reírse. Y evidentemente el que esto piensa olvida que para ser un humorista, en el sentido serio de la palabra, la superación de uno mismo tiene que ser enorme. O sea, el sobreponerse con una sonrisa a lo que ocurre exige una ascesis casi insoportable. Lo que pasa es que el resultado de ese sobreponerse es el placer. El humorista disfruta esgrimiendo el absurdo como su trofeo frente al hombre gris del maquinismo cotidiano. Porque el humorista lo que hace con la broma, y con la broma trágica, es restablecer la soberanía de lo real, haciendo patente que nuestro delirio de omnipotencia es un delirio. Lo cual es la definición misma de lo sublime. Contemplar la enormidad de lo real, haciéndose uno digno de semejante contemplación. Como estar agarrado a una tabla en medio del mar, o en medio del mar del océano, sin que se vea la orilla, en la tormenta, un amigo mío que es decano de filosofía, acostumbra, para desahogarse de los pesares de ser decano, a meterse en una platea gallega y nadar 15 minutos sin parar en dirección hacia la alta mar. Y luego se acuerda y dice, bueno, a ver, si ya pasas 15 minutos, y luego vuelve. Y yo, ten cuidado, porque un día no vas a calcular los 15 minutos y vas a perder de vista a la orilla. Entonces, el humorista sería, el humorista sería aquel que está agarrado a una tabla y ya no ve la orilla. Y gasta una broma, o se gasta una broma. Por otro lado, el humorista, bueno, por otro lado, quiero decir, el humorista no sumado sería entonces, desde el punto de vista, el perfecto nirista. Pero nirismo, en el sentido de no creer en las categorías de la razón, no creer que la unidad esté dada, nirismo, como decía Nietzsche, como un modo de pensar que es divino. No el nirismo reactivo, que todos sabéis que es otra cosa. La unidad no es tan absoluto dada, como mucho podríamos hacerla, o como mucho tendríamos que hacerla. Incluso tendríamos que hacerla. Desde el punto de vista de Nietzscheano, el humorista, y aquí ahora me acuerdo de la ciencia fobial, la galla ciencia, el humorista consumado sería, por otra parte, el perfecto escéptico. Es decir, el que no cree en nada. El que tiene, como decía de los escépticos, tener la mirada libre, como los escépticos. Hay ahora, en Estados Unidos, sobre todo, un interés, por la huella, en el pensamiento nietzscheano, del escepticismo antiguo. Sobre todo, de la figura de aquel que Nietzsche decía que era el budista griego, que es Pirrón. Pirrón. Hay una gran carga escéptica en todo el pensamiento nietzscheano. Entonces, el humorista consumado es el perfecto escéptico. Es decir, el que no cree en nada, está libre, de creencias, de creencias metafísicas, de creencias en el sentido fuerte. No de las creencias como las trata Wittgenstein y sobre la certeza. Aquí tengo, como decía este filósofo americano que Wittgenstein comentaba, aquí tengo una mano, esto es una mano. No, se trata de creencias metafísicas, creencias fuertes. Para el humorista no había nada de verdad sagrado, en el sentido de intocable, en el mundo humano. De manera que su derecho, entre comillas, a reírse y no conoce límites, más allá de los que le dicte su prudencia de persona sensata. En el fondo, poner de manifiesto la vaciedad de toda creencia, o la falta de justificación de toda creencia, esto está ya en Soberhauer, que toda creencia, siguiendo el hilo del principio de la cosa suficiente, lleva un momento en que se corta y da al abismo, da al abismo. Claro, porque hay que tener fe, para la fe religiosa, para salvar ese abismo, pero sin fe religiosa, ese abismo está ahí, se abre. Y entonces el humorista es alguien muy serio, es alguien que puede ser terrible, porque hace patente ese abismo. Esa injustificación es la situación última de toda creencia, en el sentido metafísico. A lo largo del año 1888, cuando la revolución lichiana se hace frenética, en las pensiones de Miza, de Turín y de Sibis, el filósofo se va a permitir una especie de divertimento, de recreo, se va a permitir una broma, al mismo tiempo que última, lo que ahora conocemos como Crepúsculo de los Ídolos, y al mismo tiempo que está ya terminando lo que va a ser el primer libro de su Opus Man, que va a ser la transformación de todos los colores, la Humbertum. Pues al mismo tiempo que hace eso, para la Humbertum hay que tener un valor tremendo, porque es oponerse a todo lo que la humanidad ha considerado sagrado, y es ir en contra de todo eso, es partir la historia en dos mitades, dice Nietzsche en sus cartas por lo menos dos veces, partir la historia en dos mitades, y entonces, para darse un respiro, se gasta una broma, y nos gasta una broma que es el caso Wagner. El caso Wagner, que es terrible, y del comienzo del caso Wagner, que es una broma, para divertirse de todas estas cosas tan terribles, tan tremendas, de la transformación de todos los colores, nada menos, pues para divertirse escribe, bueno, para divertirse y para otras cosas, pero vamos, digo yo, para divertirse y para divertirnos escribe un texto inspirado en un lema que está sacado de una sátira de Horacio, Horacio dice, nada, esto lo he tomado de la gran investigación que hace este de la Universidad de Valencia, que ha publicado los escritos sobre Wagner, de Nietzsche, en la biblioteca nueva, que es, bueno, Ginares, Ginares, esto lo nos lo cuenta aquí, Ginares, la sátira de Horacio dice en un momento dado, nada impide al que ríe decir la verdad, y Nietzsche en el caso Wagner lo encabeza con una frase que lo había usado en una carta, riendo dícele severo, riendo decir una cosa severa, o severa, riendo decir cosas severas, esto es lo que caracteriza el humorismo, riendo decir cosas muy fuertes, muy gordas, muy serias, esto es el humorista, por eso el humorista es un Ginares, y por eso es un filósofo, no es un gracioso, es otra cosa distinta, ocurre siempre que la verdad es cosa severa, pero riendo dícele severo, porque el humorista no es el poeta que miente demasiado, ni tampoco el actor que representa un papel en que no es serio, hay un tema que es el tema del actor, en este escrito que es la visión dionisiaca del mundo, el tema del actor lo trata a Nietzsche magistralmente, y alaba al actor, hay un canto alaba al actor, el actor no es el hombre dionisiaco, pero es como si fuera hombre dionisiaco, sin embargo en el final de su recorrido en el caso Wagner, Nietzsche condena a Wagner por actor, es decir, por lo falso, por lo falso, en cambio el humorista quiere decir la verdad, tiene que decir la verdad, y la música de Wagner no sería, a juicio de Nietzsche, música ninguna porque no dice la verdad, es al contrario, de música, de filosofía y de humorismo, puro teatro, histrionismo, jugar a ser el que no se es porque no se sabe quién se es, tal vez porque no se es nadie, Nietzsche tritura a Wagner, de manera terrible, acabo de leer una carta el otro día a Malvida von Meissenburg, que es wagneriana y amiga de Nietzsche de muchísimos años, y como rompe con ella, que carta más terrible, porque, claro, ella le ha tomado a él por alguien que no es, bueno, no quiero extenderlo, tritura a Wagner, porque la música de Wagner es idealismo puro, y dice Nietzsche, la enseñanza de mi filosofía es contra todo el idealismo, el idealismo es la manera de mentirnos sistemáticamente, el idealismo puro, el pecho hinchado, la santurranería, la hipocresía, la mentira, que solo busca tener efecto de verdad, que era lo que le ha pasado a Wagner, según he dicho, entonces, no tiene ninguna gracia a Wagner, porque representa todo esto, aunque sí podemos reírnos de él, y por eso justamente el caso Wagner, que es terrible. Y ahora ya, me gustaría pasar a comentar tres textos, ya para terminar, tres textos de Nietzsche, uno es el fragmento póstumo, con el que me ha permitido encabezar el texto, que es del año ochenta y no sé cuánto, bueno, ochenta y ocho creo que es, no lo recuerdo bien, en el que Nietzsche dice que tomarse las cosas en serio, las deforma necesariamente. Tomarse algo en serio es deformarlo. Toda seriedad falsea lo real, porque lo tiene que falsear, todo lo tiene que deformar. Y dice Nietzsche, la mujer una sermosa deja de serlo en cuanto nos la tomamos en serio. Y esto, claro, parece una atrocidad heteronómica, pero hay que preparar en que esto no se refiere específicamente a la mujer, no nos vayamos a engañar. Más bien se refiere a todo lo que hay, a lo real propiamente dicho, en cuanto se lo tomamos en serio, lo está deformando. Claro, habría que ver aquí que desde un punto de vista michiano podríamos decir que la mujer es mucho más real que el hombre, en el sentido de que no debía tanto como él, ni siquiera la mitad que él. Podría tener que ver esta declaración michiana, ciertamente, lo voy a intentar explicar, me lo intenté, explicar a mí mismo. Podría tener que ver esta idea de que tomarse las cosas en serio, tomarse lo real en serio, deforma lo real, necesariamente. ¿Cómo entender esto? Para empezar es un apunte de los póstumos, Nietzsche no pensó en publicar esto, era una ocurrencia de esas que tenía, a cualquier hora del día de la noche. Podría tener que ver esta declaración michiana con lo que el filósofo llamaba fisiología, y más en concreto con la fisiología del arte. Es la perspectiva de la salud la que tendría siempre la primacía, la que tendrá siempre la razón, frente a la otra, su rival, frente al parasitismo reactivo. Es decir, la perspectiva verdadera, aunque sobre esto hay variaciones y hay mucho que hablar, la perspectiva verdadera es la perspectiva de la salud. Y la salud, el cuerpo sano, si hay algo por lo que se caracterice, si hay algo que defina la salud, en tanto visión de la realidad o como teoría de lo real, que es lo que decía Clément-Rosé, que es la filosofía, una visión o teoría de lo real, el cuerpo sano, su visión de la realidad se caracteriza por el humorismo. Desde un planteamiento epistemológico hay que decir que el cuerpo sano es el que obtiene placer al reconocer lo real. Justamente porque ese reconocimiento para él significa inmediatamente la aprobación de lo real. La salud es arrogancia, valor y se traduce en risa, porque el cuerpo sano tiene necesidad de resistencias. Y ahora bien, eso es precisamente la realidad. Lo dijo Ortega, lo que siempre opone resistencia a nuestros deseos. El cuerpo sano necesita de lo real. Y sin duda lo real nunca le va a faltar. Miras que cuando estamos enfermos, todos, que estamos enfermos muchas veces, cuando estamos enfermos no nos queda otro remedio que huir de lo real, escapar del modo que sea, que hay muchos modos, por ejemplo, de mirando, pero que son los modos que caracterizan la falsedad. O sea, para enfrentarse a lo real hay que aprobar lo real, porque si no, automáticamente lo falseamos. Tenemos que falsear. No es que queramos falsear, pero es que lo falseamos. Necesariamente. La seriedad se hace carne como gesto feo, dice Nietzsche, antipático, y en el mismo término, gesto ridículo. Por ejemplo, el tan peculiar gesto de la virtud, que era lo que a Nietzsche le ponía de los nervios. La expresión del rostro del santurrón, cuando el santurrón hincha su pecho representando el papel del que trafica con lo sublime. Decía Nietzsche, ¿cuál es la política que yo propongo? Luchar contra toda institución en la que predomine el santurrón. El santurrón es falso por necesidad, pero por necesidad, no porque nadie sea libre de ser falso. En el caso de la música rangeriana, una buena dosis de hipocresía, la suplementación de la música al teatro, servirán para excomulgar a la música que da placer. Es decir, que aprueba lo real. Música que Nietzsche vio en Iset, o que Germán Roset vio en Ogenbach, por poner dos ejemplos, y que se podría ver en mucha música española, música del sur, Manuel de Falla, por ejemplo. Ocurre que la música que da placer es la música verdadera, la música que dice la verdad, la música que ríe. Nos dice Nietzsche que seremos filósofos en la misma medida en que seamos músicos, o filómanos. Y es que la vida sin música, ya sabéis, sería un error. Y Dios no lo puedo concebir si no es tocando balaita. Y la... eso lo decía Nietzsche. O sea, lo digo yo. Y un error sería la vida sin risa. Bueno, otro texto que quería comentar, sería el segundo, en mi cara era solo este y otro más. Este ya es mucho más grave. En el Zaratustra, en la parte cuarta, en la sección titulada de nombre superior, el apartado 16, aquí Nietzsche jugando un poco también a la transvaloración de todos los valores, porque es la parte cuarta de Zaratustra, pone en boca de su personaje, bueno, de él mismo, la idea de que el pecado más grande de la tierra, hasta ahora, el pecado más grande de la tierra, el pecado, fue la palabra del que dijo, hay de aquellos que aquí se ríen. Esto es una referencia al evangelio de San Lucas, ¿no? Hay de aquellos a los que aquí se... hay de aquellos los que se ríen porque llorarán. Lo hago así, no recuerdo bien. Parece ser, dice Nietzsche, que el que esto exclamó no encontraba sobre la tierra razones para reírse. Pero no hay razones para reírse. Y aquí dice Zaratustra, hombre, las razones para reírse las encuentra hasta un niño. Esto es muy discutible. Tras constatar esto, precisamente, la enorme cantidad de razones que hay en la tierra para reírse. Dará el pensar Zaratustra yendo directamente a lo esencial. Ese, el que dijo, hay de los que ríen, no amólo bastante, porque si no, nos habría amado a nosotros, los que nos reímos. Amarnos en vez de, dice Nietzsche, odiarnos e insultarnos, al pronosticarnos el llanto y cumplirle dientes. Nuestra risa era para él el límite de su amor. Y me dice, bueno, ¿y por qué? Y a mí lo que se me ha ocurrido, aquí hay una referencia al amor y el tema del amor, el tema de la religión del amor, que es la religión del que dijo esto, de hay del que aquí se ríe. ¿Por qué no se perdona al que en estos asuntos tan serios se ríen? Porque he sabido que el que se ríe no tiene la costumbre de pagar. Esta es la respuesta de Nietzsche, ¿pagar el qué? El amor. Desde el punto de vista lichano, y esto a mí me parece muy serio, reírse es la forma suprema del amor. O es la forma suprema del amor. Porque es precisamente el amor, el amor del sueño, el amor que no exige contrapartida, que no exige a cambio amor. Yo te quiero, pero me parece muy bien, esto está, aquí lo mezclo con la introducción al caso bajo. Yo te quiero, pero a mí me parece muy bien que a ti esto te traiga sin cuidado, es más, sería lo normal, no pasa nada. Yo te quiero, el amor cuando es grande, lo que no quiere es amor, quiere amar más, dice Nietzsche. Es decir, no quiere nada a cambio, únicamente amar más. Cuando ya no se pueda amar más, lo mejor es pasar de lado. Y aquí paz y después gloria. Tras reflexionar Nietzsche sobre el amor, en una ocasión memorable, aquí viene esto, a propósito de la carne de Bizet y de Merimé, después de haber escuchado la ópera, según sus propias declaraciones, veinte veces, en un lapso de tiempo asombrosamente breve, yo no sé si la ponían continuamente o sería disfrutado del fonógrafo. Pero bueno, nos va a acabar presentando el amor no egoísta. Habla del triángulo amoroso que en Carmen hay entre don José, Carmen, bueno, parece ser que Carmen es la que organiza el triángulo, don José digamos que es uno y el otro es un militar, más joven. Y entonces acaba la cosa, don José parece ser que el último acto, yo no lo miraba todavía, don José mata a Carmen. Yo nunca he querido darle a nadie más y eso lo mato. Bueno, el amante desea, bueno, a propósito del Carmen de Bizet, después de haber escuchado la ópera veinte veces, Nietzsche nos va a decir que el amor, nos enseña la ópera Carmen, es esencialmente egoísta. El amor es esencialmente egoísta. El amante desea el bien del amado, tanto como en suyo propio, es cierto, pero en orden a poseer absolutamente al amado, el deseo supremo de todo el verdadero amante. Y es que eso, el afán de posesión sería inevitable, pura fatalidad, puro fatno. Por eso dice Nietzsche que el amor es una broma trágica, lo dice en este lugar. Que se lo diga don José cuando termina matando a Carmen, obedeciendo al pie de la letra que el dicho, aquella broma castellana, la maté porque era mía. Pero don José evidentemente no se ríe, porque el que se ríe es el que ama por encima de lo humano, pero también de lo divino, porque sucede, nos recuerda Nietzsche, que Dios también exige de nosotros que le amemos, o espera que devolvamos nuestro amor por su amor. Es decir, en cambio, el que se ríe es el que es capaz de amar sin pedir nada a cambio, tampoco en amor. Cuando nos reemos con ganas, de una cierta manera, todo lo que nos hace falta lo tenemos en la risa misma. Todo lo más nos gustaría que salieran con nosotros. Aquí me viene a la memoria que Nietzsche esto lo matiza, porque a veces Nietzsche dice, bueno, la mujer no sabe qué hacer con un hombre que la ama desinteresadamente, que se hace un lío, que es un hombre desinteresado, no, no se entiende. Luego otra observación de más en los manuscritos, cuando dice, si tú amas pero tu amor no despierta amor, entonces tu amor es una desgracia. Esto es muy discutible. Y también me lleva a la memoria una cosa que he leído hace poco, una copla de Rafael de León, de un romance que decía al final, se llama profecía, decía al final, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo fui el que mata querido, con eso tengo bastante. Ese es un poco el resumen del amor Nietzscheano a estas alturas, en qué consiste el amor como ejercicio de la risa. Y bueno, el último texto que quería comentar es una carta del día 1 de febrero de ese año frenético de 1888, la carta que está numerada 983, en la que Nietzsche le haría unos oportunos comentarios a su amigo el compositor Kesselitz, el Heinrich Kesselitz, Peter Gass, como le llamaban, ese compositor íntimo de Nietzsche que tenía la suerte de vivir nada menos que era mucho en Nenecia. Y entonces, en esta carta del 1 de febrero, Nietzsche le habla a su amigo Heinrich Kesselitz del último sorteo de la Lotería de Niza, de la Lotería de Niza, que se la escribe desde Niza. Parece ser que Nietzsche había comprado un boleto para el sorteo de la Lotería de Niza, que se había celebrado hacía poco tiempo. Y le escribe a su amigo que en Nietzsche él se había permitido el lujo de fantasear, el estúpido lujo de fantasear, de imaginarse que a él le tocaba el gordo de la Lotería de Niza. Nada menos que medio millón de francos franceses de la época que creo que iba a valorizar. La fantasía la resume filosóficamente Nietzsche de esta manera. La fantasía de que ganaba el premio gordo de la Lotería, el primer premio de la Lotería de Niza, la resume o la concluye filosóficamente de esta manera. Con ese medio millón se podría restablecer mucha racionalidad, mucha racionalidad sobre la Tierra. Y a continuación nos da una indicación preciosa de qué significado tendría para el Nietzsche que está llegando al final de su lucidez, de la vida lúcida, una vida racional, una vida de verdad humana, o sobrehumana, había que decir. Le dice a su amigo, le escribe en la carta, como mínimo, nosotros dos, Nietzsche y Keselitz, el filósofo y el músico, contemplaríamos la sin razón de nuestra existencia con más ironía, con más más allá, con más gensides. Es por lo tanto racional, podemos concluir, el que es capaz de transfigurar la sin razón del mundo humorísticamente. Y es máximamente racional el que es capaz de reírse de sí mismo. Porque sólo riéndonos de nosotros mismos organizamos estéticamente el absurdo. No hay racionalidad en la vida, sino que se la tenemos que prestar nosotros a la vida, para que nuestra existencia sea soportada, o incluso placentera. Y el pensador que había publicado Zaratustra, el pensador que se traía entre manos, nada más y nada menos, que partir en dos la historia de la humanidad, trabajando ese año final en el proyecto de su obra sobre la transvaloración de todos los valores, se hallaba, en sus 44 años, enfermo, pobre, falto de amor, falto de aprecio, falto de aprecio en el desamor, en el desamparo, y no convertirse en un cascarrabias, dijo él, escribió, no convertirme en un cascarrabias trágico. Llega un momento en que Nietzsche observa con entusiasmo condenido, que tanto el filósofo como el músico, Nietzsche y Kesselitz, son capaces de producir obras divinas, obras totales. Lo cual no deja de ser una paradoja, porque en aquel que está vencido por la enfermedad, la pobreza, el desamor, ser capaz de regalarles a los hombres obras divinas, pues es una cosa bastante paradójica, con lo cual, sin duda, piensan ellos, los dos, justifican la propia existencia. Esa vida del pobre, del enfermo o del abandonado, estará justificada por sus obras, en el terreno de la música y del pensamiento. Ahora bien, miradéis a lo que quiero llegar. ¿Cuál sería la increíble condición de posibilidad de estas producciones divinas? En primer lugar, la ironía. Para crear estas obras divinas, la condición de posibilidad es poderse reír, poderse reír de uno mismo, sobre todo, naturalmente. Solo una cosa necesaria es necesaria para vivir una buena vida, la ironía. Porque la ironía, el gastarse la broma a sí mismo, es capaz de descargar la vida desgraciada. Es decir, en último término, a toda vida, a toda vida, de todo el veneno de otro sentimiento. Es un mecanismo humano, tanto religioso, como moral, como bioeducativo, el de buscar las causas del propio sufrimiento. Es decir, los culpables de por qué uno lo pasa mal. Y el culpable puede ser el otro, o puedo ser yo mismo. Y automáticamente, hay que castigar al otro, o castigarme a mí mismo. La condición de posibilidad de la risa, o la risa consiste, en desaprender este método milenario, constitutivo de lo humano, de buscar culpables para castigarlos, y para castigarlos. Solo este desaprendizaje radical de la crueldad me purgaría de todo resentimiento, habilitándome para, un poco lo que nos propone Nietzsche, el amor fácil, el amar al destino. O sea, para morir de risa. La risa sería la condición de posibilidad de crear obras divinas. La risa que va de la mano con el dejar de buscar culpables, y con el dejar de castigarle. Ahora bien, la misma risa, según la carta que Marx escribe Nietzsche y manda desde Niza a Venecia, la misma risa tiene una condición de posibilidad, última. O sea, la ironía parece que no basta. De alguna manera, podemos ver que el Ichizenke, el yo pienso, que tiene que poder acompañar a todas mis representaciones para que sean representaciones, para que sean representaciones mías, para que sean algo para mí. El último punto o primer punto de la deducción trascendental del que todo pende entonces, que es la ironía. La ironía es una condición de posibilidad muy importante porque nos hace ligeros, nos libra del veneno, de la seriedad, de la pesadez, del trascendental. Pero la cosa no para ahí, porque la condición de posibilidad de la ironía, de reírse uno de uno mismo, bien a gusto, el último o primer principio trascendental del que todo pende entonces, y dice Nietzsche, según la lógica sobre la tierra, es medio millón de francos franceses de 1888. Todo un dineral. O sea, para poder inyectar la nacionalidad en mi vida y en la tuya. Parece que Nietzsche tenía mil francos al año de su estipendio de Basilea, ¿no? Que les daba nunca, miles de veces expresó su abastecimiento en la ciudad de Basilea, pero eso era muy poco para vivir muy mal. Y entonces, llega a decir Nietzsche, medio millón es la premisa de todo ironía. Tal, tal y como va el mundo. Tal y como va el mundo. Claro, tal y como va el mundo. Podría ir de otra manera, ¿no? A lo mejor. O sea, en el último término, crear obras divinas, requiere reírme del mismo, requiere dejar de castigarme, y dejar de castigarlos. Pero en el último término, parece ser, la carta es un poco trágica, hace falta un dineral. Y eso lo dice Nietzsche, naturalmente, en broma. Es una broma trágica. Una broma trágica, pero es esa broma del que Riddendo dice sereno. El que está acostumbrado a decir cosas muy gordas, riéndose. Entonces, es una broma trágica. Claro, ¿a quién le va a tocar la batería? Es una cosa que está fuera de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, sería el amor al azar. Si nos toca la batería, sería muy fácil. En fin, he querido comentar estos tres textos de Nietzsche, de Zaratustra, un poco demasiado profundo y un poco demasiado tremendo, con el amor. Es muy discutible. Pero bueno, yo lo que digo, a mí me ocurre, con Nietzsche me da que pensar, empiezo a pensar y no sé cómo parar. No sé cómo terminar esto. Y lo de la batería de Inza es una broma. Pero es una broma que dice algo el sereno. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.